¿Qué tal amigas y amigos de Pasión por la Velocidad? Bienvenidos sean a este nuevo videoblog número 12 de la temporada 2016 en donde vamos a tener el completo video resumen de la sexta etapa de la Mexbike en el Autódromo Moisés Solana. Antes de arrancar con el video resumen de la Mexbike, queremos platicarles. Estuvimos hace algunos días en este nuevo centro de alto rendimiento para pilotos así como también para gente que quiera saber y aprender a andar en motocicleta en un entorno sumamente seguro. Monkey Ranch en la ciudad de Querétaro es la mejor opción. Ya están viendo aquí ustedes algunas imágenes de su pista de motocross muy muy segura así como también de su área de pavimento en donde pueden entrenar tanto pista como por supuesto motocross. Este nuevo complejo deportivo de motociclismo bueno nuevo entre comillas nuevo para la gente ya está abierto al público ya que bueno ya tiene algunos un par de años aproximadamente ya pues haciendo esta labor de la cultura del motociclismo deportivo ahí encabezado por Alfredo Arciniega que bueno le mandamos un caluroso saludo. Ellos por supuesto ya han tenido varias actividades desde el año pasado principalmente este año bueno ya lo abrieron directamente ya al público y es una excelente opción para todos aquellos que quieran andar en motocicleta que quieran aprender ahí tienen cursos, tienen a instructores capacitados por ejemplo uno de los que siempre tienen mucha actividad ahí ya que bueno viven en la ciudad de Querétaro son los hermanos Escobedo ahí entrenan se divierten en el motocross pero también ahí entrenan algo de pista y bueno dan clase a los niños que se acercan a este nuevo centro deportivo de motociclismo Monkey Ranch ya aparecieron aquí las redes sociales para que se pongan en contacto y por supuesto a través de Pasión por la Velocidad nosotros vamos a estar informando de todas las actividades que pasa en Monkey Ranch Querétaro. Sócrates Juliaraz el poleman de la Mexbike, división expertos con 38 segundos .907 milésimas de segundo le seguía Juan Pablo Rosas, máquina 89, la 55 de Andrés Gómez, la 99 de Darío Carrillo, la máquina número 60 de César Larios máquina 24 de Guillermo Nava, la 42 de Alex Carrión, la 67 de Fernando Vargas, el famosísimo Ferules 17 de Julio César Razo, la 53 de Carlos Galavís, la máquina número 96 de Abraham Díaz y la máquina número 45 de Enrique Junco. Este video traído ustedes por AOM Asesores, la mejor póliza de gastos médicos a nivel mundial para pilotos de motociclismo en donde no necesitas mentir si tuviste algún accidente en competencia así como también de calcas racing, las mejores calcas para tu motocicleta. Se larga la competencia de la Mexbike en esta sexta etapa con el circuito corto como desde el año pasado se ha rodado dentro de la Supercopa Telcel en esta categoría la Mexbike y al comando de la competencia teníamos a un más que inspirado Juan Pablo Rosas de casco Schubert ganándole el whole shot. Tenemos dos cámaras a bordo como ya es costumbre en el videoblog de Pasión por la Velocidad aquí con Sócrates Juliaraz vemos cómo le gana la interna, le mete la moto Juan Pablo Rosas y sobre todo tenía la cuerda de esa primera curva del trazado corto del autódromo hidalguense al comando Juan Pablo Rosas, Sócrates Juliaraz y Andrés Gómez iba a buscar la tercera posición en la general pero sobre todo la victoria en la división intermedia. Recordemos que Andrés Gómez del equipo Alemania Motors está comandando la clasificación general y ha ganado las últimas tres competencias de la categoría las últimas cuatro competencias de la categoría si la memoria no me falla aquí teníamos este cierre de esta primera vuelta a bordo con Sócrates Juliaraz y esta es la segunda cámara a bordo con Andrés Gómez, máquina número 55 vemos cómo toma las cosas hasta cierto punto con calma pero ya de a poco también su máximo adversario Alex Carreón que partía en un séptimo puesto, no le fue nada bien a Alex Carreón por cierto que equipero de Memo Nava en el equipo ND Racing Likimoli venía pues a poco a poco a recuperar posiciones para poder pelearle el primer lugar en este caso Andrés Gómez que clasificó con 39 segundos, .539 milésimas de segundo aquí cierra este primer giro, ya estaban completando el segundo giro con Juan Pablo Rosas continuando al comando de la competencia hasta que llega esta lamentable caída de Juan Pablo Rosas afortunadamente sin consecuencias físicas pero sí con el corazón, digámoslo así, roto debido a que estaba dominando la carrera y tenía ya el podio asegurado en esta categoría expertos, aquí veíamos la repetición desde la cámara a bordo de Sócrates Juliaraz no había necesidad de hacer un slow motion claramente se ve como pierde tracción en su neumático y lamentablemente visita el asfalto hidalguense teníamos duelo por el primer lugar en la división intermedios con Andrés Gómez y Alex Carreón que ya les estaba comentando, se venía con todo Alex Carreón ahí por la parte de afuera, vaya rebase no se lo esperaba sin duda alguna Andrés Gómez y bueno ahora ya está comandando el primer lugar Alex Carreón, máquina número 42 esta otra toma desde la torre de control del autódromo del Moisés Solán, enclavado en el municipio de Paso Yucan, Hidalgo y bueno también la pelea se estaba centrando en los puestos 3, 4, 5 y 6 de la división intermedios 8 pilotos rankeados en intermedios y tenemos otra caída casi en el mismo sector o bueno en la misma curva solo que aquí fue ya saliendo de la curva por parte de la máquina número 60 de César Larios de la Alemania Motors por cierto co-equipero de Andrés Gómez aquí teníamos otra cámara a bordo con Sócrates y ven como pasa tanto a Andrés Gómez que ahora ya le regresa el rebase a Alex Carreón interesante duelo por el primer lugar de la división intermedios y ahora con Andrés Gómez vemos como va delante del Alex Carreón ahí voltea a Sócrates Juliaraz dice pásenle compadres peleense ustedes solos ya sabe Sócrates Juliaraz que bueno con la caída de Juan Pablo Rosas literalmente no tenía rivales ya tiene más que amarrado el campeonato ya nos aventuramos a comentar que ya Sócrates Juliaraz va a ser el campeón de la temporada 2016 de la Mexbike expertos debido a que esta carrera como se empalmó nuevamente otra fecha dentro del Nacional de Velocidad del Racing Bike México cuatro pilotos expertos los hermanos Escobedo, Adolfo Delgado y Aldo Rubilosa no asistieron a esta competencia uno más fue en la división intermedios como Patrick Delgado hermano de Adolfo y bueno aquí ya dejaron la puerta abierta para que Sócrates Juliaraz pues comandara se llevara el primer lugar y sin ningún problema se va a llevar el campeonato 2016 tiene que pasar algo completamente extraordinario para que esto no suceda veíamos ahí al buen Ferules también a Carlos Galavís Sócrates Juliaraz recuperando el segundo lugar de la general que tenía Alex Carrión después se iba a ir con Andrés Gómez sin ningún problema y sin ningún inconveniente ahí vemos como en la recta principal al salir de esa última curva daba caza de Andrés Gómez Sócrates Juliaraz hasta la bandera a cuadros ahora el duelo estaba en la división intermedios entre principalmente entre Abraham Díaz Fernando Vargas y Darío Carrillo por el tercer lugar al final Darío Carrillo se subía al tercer lugar de la división intermedios con la victoria de Andrés Gómez seguido de Alex Carrión cuarto para Fernando Vargas el famosísimo Ferules cuando ahí teníamos el pase de César de Memo Nava a alguno de los pilotos de la división intermedios Abraham Díaz estaba colocado en el quinto puesto para el piloto de Aguascalientes Julio César Razo y Enrique Junco cierran los 7 primeros lugares debido a que César Larios bueno, tuvo una caída sin consecuencias en el giro número 4 de las 20 vueltas pactadas teníamos ahí ya la bandera a cuadros por supuesto tenemos los comentarios de los protagonistas de esta competencia ¿Qué tal? Buenas tardes nos llevamos al segundo lugar en esta categoría de intermedios muy difícil la pista un poco complicada pero los neumáticos respondieron muy bien fue muy cansada 20 vueltas pero aquí estamos demostrando todos los entrenamientos con Licky Molly gracias muy feliz muy buen nivel con ellos y gracias a Dios tuvimos un podio se lo debo también gracias a mi familia que siempre me ha apoyado mi esposa y mi hija que es mi equipo y muy feliz muy contento que tuvimos un podio que es nuestra casa y saludos a todos nos vemos en la siguiente y espero que les haya gustado Hola amigos es una carrera de muchísima estrategia para mi al ver que se cae el segundo lugar del campeonato pues tuve que hacer una carrera exageradamente conservadora no tenía nada con quien pelear y fue una carrera para sumar puntos y sabemos que Pachuca es una pista difícil una pista con muchos trucos es muy resbalosa y no valía la pena arriesgar entonces hicimos una carrera muy conservadora ¿Qué tal amigos de Pasión por la Velocidad? les voy a dar mis impresiones que es la sexta fecha de la Copa Telcel la categoría Max Bike fue una carrera muy polémica porque hubo pocos pilotos todos los pilotos expertos podían tener posibilidades de podio lamentablemente se cayó Juan Pablo Rosas perdiendo ese primer lugar que llevaba en mi categoría que es intermedios estuvo reñido los tiempos estuvieron muy parejos al final logramos sacar un poco el el la casta y bueno obtuvimos el primer lugar y lo que es sorprendente o lo que es un gran premio para mi es poder haber llegado en segundo lugar de la tabla general ¿Qué impresiones mi calabiz? estoy muy contento con la carrera una carrera muy tranquila Juan Pablo se cayó desafortunadamente pero hicimos ahí aguantar aguantar hasta llegar al tercer lugar y terminar la carrera y todo va muy bien hola amigos de Pasión por la Velocidad pues contentos aquí en Pachuca en la Supercopa Telcel un primer lugar más para mi carrera para este campeonato le quiero agradecer a mis patrocinadores Aldalet Ecomotos AOM Asesores el seguro que siempre paga llantas mitas que fue la primera vez que corrí y califique con mitas y nos trajimos el primer lugar ¿Cómo están amigos de Pasión por la Velocidad? muy triste porque desafortunadamente la segunda vuelta tenemos una caída estábamos tratando de pelear por el primer escalón del podio desgraciadamente cabeza muy caliente y tal vez un poco de novatez de mi parte pues se me va la llanta entra un poco fuerte la curva tal vez aparte que creo que posiblemente está un poco sucia la pista por los autos desgraciadamente me voy al piso afortunadamente estoy intacto ningún hueso dañado estoy en pie y bueno pues a seguir mentalizando y trabajando para la próxima carrera que espero sea mucho mejor para mí gracias amigos Pasión por la Velocidad y un abrazo para finalizar en Pasión por la Velocidad este videoblog número 12 queremos pues mencionar a los pilotos mexicanos que estuvieron representando a México en dos justas internacionales muy importantes en Estados Unidos y en Colombia en Estados Unidos del primero al 6 de agosto se llevó a cabo el evento en la edición número 35 de Loretta Lins en Hurricane Hills Tennessee en donde estuvieron seis pilotos de origen mexicano cuatro de ellos que iniciaron como pilotos dentro del motocross nacional estamos hablando de Gael Ruiz del Campo en la categoría Mini Senior 1 Mini Senior 2 de 12 a 14 años de edad el Orión de Culiacán Sinaloa de 13 años de edad tuvo muchas complicaciones su primer evento fue de experiencia para el dos veces campeón nacional en esta temporada 2016 del motocross nacional mexicano finalizó en el puesto 36 de 41 se encontró con una pista muy arenosa situación bastante complicada principalmente por la intensa lluvia que estuvo en esa zona principalmente los tres primeros días después mucho calor y bueno digámoslo así que le dio pues pánico escénico de la pista del evento tan grande más de 1400 pilotos más de 35 categorías lo mejor del motocross amateur en donde precisamente estos jóvenes baluartes del motocross de los Estados Unidos ahí buscan ser fichados por alguno de los equipos profesionales tanto del motocross y supercross pero bueno Gael Ruiz del campo se seguirá preparando el próximo año sin duda alguna va a ser uno de los favoritos ya que hubo varios niños que Gael les ganó a estos niños en las carreras regionales previo a las clasificaciones previo al evento que estos niños terminaron dentro del top 15 top 10 pero bueno sabemos la capacidad de Gael ya saben que es lo que necesitan para llegar mucho más preparados a este magno evento Julio el tío Zambrano otro chico joven talento también estuvo ranqueado en dos categorías de 250 centímetros cúbicos en la más destacada fue la 250 All Star AB de más de 14 años de edad él logró en las tres carreras en una bueno no tuvo la oportunidad de partir en las otras dos en la carrera uno y en la carrera número tres finalizó dentro de la posición número 15 destacada participación el que destacó enormemente también fue Gabriel Guardado sin duda alguna el mejor de los cuatro pilotos de origen mexicano finalizó en el puesto número 5 de 42 pilotos dentro de la categoría señor 45 más la carrera número 1 finalizó séptimo en la carrera número 2 finalizó tercero se subió al podio y en la carrera número 3 finalizó en la sexta posición también estuvo compitiendo en la señor 40 años o más y otro de los pilotos mexicanos Christopher Torres que por cierto en el registro no venía como piloto mexicano venía del Cairo Georgia no sabemos por qué de hecho le preguntamos a su papá Karel Torres y bueno no me imagino que se van a andar muy ocupados no tuvo la oportunidad de respondernos por qué no apareció como registrado como piloto mexicano como si lo apareció Gael Julio y Gabriel Guardado Christopher Torres su en la categoría más destacada fue la super mini 2 de 12 a 15 años de edad en la carrera número 1 finalizó 15 en la carrera número 2 finalizó 11 y en la carrera número 3 rozó el podio cuarto lugar para conquistar un séptimo lugar en la general dentro de de 40 pilotos en esta dicha categoría y bueno por su parte también pilotos mexicanos el equipo players con Leonardo Julio Diego Ávila y Cuauhtémoc Corona estuvieron también representando a México así como también el buen José Manuel Vargas el famosísimo Monoracing que por cierto hicimos una nota de Monoracing tanto antes de que se fuera a Colombia como por supuesto ya sus impresiones después de la carrera Leonardo Ávila y el Monoracing José Manuel Vargas fueron los dos pilotos que fueron digamoslo así becados patrocinados por la gente de Colombia del promotor del jefe Colombia especialmente de la Academia R de Colombia ellos dos lo único que tuvieron que costear fue su vuelo de avión ya en Colombia les pagaron todos los viáticos y les proporcionaron motos para que pudieran entrenar y correr tuvieron complicaciones principalmente con el chip de cronometraje en su caso José Manuel Vargas el día sábado el día domingo bueno ya en la carrera tuvo que remontar desde el puesto número 28 finalizó 13 el mejor de los pilotos mexicanos fue Leonardo Ávila finalizando 9 Julio finalizó en 17 Diego finalizó en el puesto 22 y Cuauhtemocorona en el puesto número 23 la delegación dentro de la categoría R15 la delegación de México si no leyeron la nota es una nota bastante amplia pero vale la pena lean la nota de José Manuel Vargas el famosísimo mono racing oriundo de Zamora Michoacán pero vive y estudia en San Luis Potosí así como pertenece al equipo potosino o Leon Racing que comanda el buen José Corpus la próxima semana por supuesto vamos a tener el video resumen de la Mex Bike en esta séptima fecha ya del 12 al 14 de agosto ya lo mencionamos la séptima fecha en el Autódromo Zacatecano así como también los próximos eventos se viene un evento magnífico que de hecho vamos a hacer un video blog especial yo creo que va a ser el video blog número 13 del Gran Premio de las Américas en Termas de Riondo por supuesto ya en Pasión por la Velocidad pueden encontrar toda la información hicimos una nota con toda la información de este magno evento del motociclismo internacional en América Latina me despido Francisco Espinosa estas son mis redes sociales muchas gracias gracias